sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos estamos bajando la cuesta del plomo enfócame la cuesta del plomo vamos al centro comercial las brisas multicentro las brisas que es el número 4 en el top 5 que les venimos entregando de los 5 mejores centros comerciales de managua entonces vamos a ir a multicentro las brisas a ver si comemos algo compramos algo y andamos mi esposa y mis hijos en la parte de atrás del vehículo de ángel o hola suscríbanse en el canal chicos porque entonces ya venimos llegando a lo que el multicentro las brisas que el top 4 de nuestro conteo de los mejores 5 centros comerciales de managua vamos a entrar por este lado pues sólo de entrada déjenme decirle amigos que para hacer domingo estaba vacío palmado había un poco vehículos en el parqueo y adentro no estaba tan bueno el ambiente de la entrada principal del centro comercial y ahí pueden ver que bueno es como al aire libre y al mismo tiempo tiene techo por si acaso no agarra la lluvia y los tramos o las tiendas están a los dos lados derecha e izquierda la verdad es que encontré muy raro que para hacer domingo estaba demasiado vacío o sea no habían personas habían poquitas personas en el food court estaba vacío en el otro lado que había un restaurante también estaba vacío para hacer un domingo y y Gracias por ver el video. Esta vez se podría decir la tienda más grande que hay en este centro comercial, Grand Mall, que venden de todo para el hogar, electrónica, electrodomésticos y ropa para toda la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiendas de todo, puedes encontrar muchas cosas favorables, pero no de la mejor calidad. Gracias por ver el video. Vamos a mostrar aquí Atomic Pizza. ¿Cómo se llamaba la película? No sé, amor. ¿Cómo se llamaba? Hay otro en la calle. Hay otro en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Mía! ¡Mmm! Salsa de tomate en la oreja ¡Mía! 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 ¡Mía!